La Cámara de Senadores convocó a una sesión extraordinaria para las 17.30 horas. Podríamos ya estar a horas nada más de tener al próximo, la próxima ministra de la Corte Suprema de Justicia. Los tres candidatos comparecieron hace instantes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, legislación, codificación, justicia y trabajo. Cada uno de ellos tuvieron una exposición y ya inmediatamente, una vez que concluyó esta audiencia, convocaron a una sesión extraordinaria para las cinco y media de la tarde para tratar la terna. Probablemente hay votos ya, es por esta razón que se convocó a la sesión para la tarde de este lunes. Reiteramos, la terna lo integran el doctor Gustavo Santander, también el doctor Gustavo Ocampos y la doctora María Teresa González de Daniel. De esta terna saldrá el próximo o la próxima ministra de la Corte Suprema de Justicia. Aparentemente están los votos y esta misma tarde ya podríamos conocer quién va a sustituir a Antonio Freire.